Esta vez me ha tocado perder, has dejado sangrando una herida Me da pena rogarte mujer, no pensaba que fueras prohibida Ya de ti nada quiero saber, mucho menos me importa tu vida Por tu amor me ha tocado sufrir, y por dentro ya estoy destrozado Hasta pienso que voy a morir, esta vida que mal me ha pagado Tu a mi lado no puedes seguir, ya lo nuestro quedo en el pasado Si la muerte viniera por mi, te lo juro que muero contento Ya no veo la razón de vivir, si jugaste con mis sentimientos Yo mil veces prefiero morir, que sufrir este horrible tormento Ya muy tarde lo vas a entender, que por ti yo daría hasta mi vida Pues ni modo no puedes volver, aunque fuiste la más consentida Ni tu misma te sabes querer, totalmente eres una perdida Si la muerte viniera por mi, te lo juro que muero contento Ya no veo la razón de vivir, si jugaste con mis sentimientos Yo mil veces prefiero morir, que sufrir este horrible tormento No veo la razón de vivir, aun canned Gracias.